Nos encontramos en el programa Turismo para Antofagasta Acá en el mercado, todas las caseritas ahí están Y también aquí en lo que es el mercado Antofagasta Ahí podemos ver como la gente está comiendo el choripal Y también aquí las frutas Y nos vamos a dar una vuelta a todo este espector Justamente Y vamos a ver como Hania también venden en lo que es el mercado Todo este es el mercado Antofagasta y lo tenemos Ahí se nos va a dar toda una vuelta Todo es la que es esta zona Vemos ahí los rellenos como están ahorita Ahí es, ahí están los que nos están utilizando barbijo Hay otros No sé si se estarán respetándose de un metro y medio Ahí es, todo este sector de la zona Es lo que tenemos Y vemos ahí de los choripanes que ya hemos pasado Justamente Entonces Hay que tomar en cuenta toda esta zona Es la que debería hacer Limpiar sus casas Todo Ahí lo vemos Entonces Todo un paneo general Y bueno Ya estamos diéndonos A lo que es Ya todo lo que es la La recaja Vamos a bajar por la zona norte Y bueno Esto lo vamos a ver en tu programa El turismo sana tu cuerpo Y hace feliz su día Las pruebas aquí están De las zonas Por lo que vemos Yo sé que con mi barbijo también Y bueno Siempre he tomado las normas de bioseguridad Como siempre se las debe Tomar y hacerlas En el sector de las frutas Hemos visto que es muy caro Las frutas Honestamente No es barato Acá en la zona Hay diferentes sectores Que la gente busca Y también la gente ve Ven cómo ven esta zona De aquí en lo que es Del COVID Allá nos utilizan Barbijas Y más Y otros Se están utilizando Y vamos a bajarnos Todo lo que es La recaja La zona norte Se encuentra un poco cochina Porque los mismos vecinos No limpian sus veredas Lastimosamente La alcaldía no hace nada Al respecto Y bueno Eso tiene las consecuencias Aquí había un mercado móvil Como bien lo decía Lace un mes De la alcaldía Dado para esta zona Pero Lastimosamente Ahorita les voy a mostrar De esa carnicería Los ha botado De esa carnicería De acá Se han tenido las pruebas Pero Han dicho de que no De que no han sido ellas Y se negaron Así es todo lo que Estamos bajando Todo lo que es La larcaja Directamente Y Les comento Que de esta carnicería Es donde se han Negado En dar El mercado Ahí Ahí lo tenemos Lo vamos a subir La carnicería que ven ahí De esa carnicería Seda Y este es un lugar Que no es Muy bueno Ahí lo podemos Ahí lo podemos De esta carnicería que ven ahí